Hola, muy buenos días, chicas y chicos de cuarto grado de educación primaria del Colegio Universal. Hoy, miércoles 15 de abril de 2020, estamos en una nueva clase virtual. Deseo que todos se encuentren muy bien, que estén en el amor y la protección de la familia. En esta clase vamos a trabajar un tema bastante interesante, como son operaciones con conjuntos. Dentro de ello vamos a ver las formas en que se presentan las operaciones en conjunto. En primer lugar, unión de conjuntos. Esta está formada por todos los elementos que pertenecen, tanto, llamemos, conjunto A como el conjunto B. Su representación simbólica es, en este caso lo hemos representado con el conjunto R, unión del conjunto A. Si se fijan, este símbolo representa la palabra unión. Repito, R unión de A es igual a, se ve, que X tal que X pertenece al conjunto R o X pertenece al conjunto A. Nos está diciendo que son elementos que pertenecen tanto a un conjunto como al otro. En cuanto a la intercepción de conjuntos, comprende los elementos comunes entre ambos conjuntos. Y se representa, continuamos, el conjunto R, intercepción, si se fijan, cambia nuestro símbolo. Unión, una U, intercepción, una U invertida. Entonces, es igual a, X tal que X pertenece a R y X pertenece a A. En este caso solo habla de elementos comunes entre los conjuntos, no del número total de elementos. Diferencia de conjuntos. Está formada por los elementos que pertenecen solo a uno de los conjuntos. Escuchen bien. Diferencia solo los elementos que pertenecen a uno de los conjuntos. Y la representamos simbólicamente de esta manera. R, menos A, igual a X tal que X pertenece a R. Y, se ve Y, X no pertenece a A. Para que ustedes vean la diferencia, son los elementos que pertenecen a un conjunto. No se consideran, no se toman en cuenta, los elementos pertenecentes a otro conjunto. Poco a poco vamos a ir engranando, porque tenemos unos ejercicios más adelante para desarrollarlos y así aclarar un poquito las posibles dudas. Por último, en cuanto a la diferencia simétrica de conjuntos. La integran los elementos no comunes a ambos conjuntos. Es decir, los elementos que no tienen o no guardan ninguna relación. Simplemente los elementos de A no comunes con B y los de B tampoco comunes con el conjunto A. Yo pongo el ejemplo A, porque es el ejemplo que comúnmente tomamos, pero vean que en el caso estamos trabajando con R y con R. Se representa de esta manera. Y en las diferencias, si pueden denotar, siempre trabajamos con una sustracción. Siempre está con el número negativo. ¿De acuerdo? A ver, un dato importante es que la intersección de un conjunto consigo mismo siempre será el mismo conjunto. Ejemplo, A intersección de A es igual a conjunto A. Si la intersección es con el conjunto vacío, siempre será el resultado del conjunto vacío. A intersección de conjunto vacío, nuestro resultado es el conjunto vacío. Y finalmente, si la intersección de un conjunto es con el subconjunto, ¿me entienden? es con un subconjunto, es decir, de sí mismo, un subconjunto que está dentro del mismo conjunto, el resultado será el mismo subconjunto. Acompáñenme a ver estos ejercicios que tenemos acá para ver las formas en que se nos puede presentar una unión de conjunto. En primer lugar, cuando no tienen elementos en común. Mi, pero ¿por qué se dice que no tienen elementos en común? A ver, acá tenemos dos conjuntos, conjunto A, conjunto B, cuyos elementos de A son AB, y elementos de B son CD. ¿Qué ocurre? Que acá no hay elementos en común, cada conjunto está distante del otro. Por lo tanto, A unión de B es igual a todos los elementos de A, A, B, y todos los elementos de C, de B, perdón, CD. Repito, todos los elementos de A, todos los elementos de B, se constituyen en la unión de conjuntos. Siguiente ejercicio. Cuando tienen por lo menos un elemento en común. Nuevamente presentamos ambos conjuntos, pero con la diferencia de que en este caso se entrelazan y hay un elemento en común. ¿Cuál será ese elemento en común? La C. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos trabajando con unión de conjuntos. Entonces se lee A, unión de B, es igual a A, B, C. No podemos repetir nuevamente la C, porque ya se sobreentiende que la C pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B. Entonces decimos A, B, C, D, E. Estos son los elementos. ¿Y cuál sería el elemento en común acá? La C. ¿De acuerdo? Por último, cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen también al otro conjunto. Si se dan cuenta, está el conjunto A y el conjunto B, o llamado subconjunto, está dentro de A. Elementos, perdón, de A, A. Elementos de B, B y C. Por lo tanto, A unión de B es igual a A, B, C. Todos los elementos que conforman esta unión de conjunto. Ahora a ver, en cuanto a la intersección. Igualmente, la intersección de conjunto se presenta cuando no tienen elementos en común, como en el caso que presentan A. Muy parecido a la situación de la unión, pero recuerden que la intersección se representa con la U invertida. A intersección de B es igual al conjunto infinito. ¿Por qué? Porque no hay acá, en realidad, un punto de intersección. Por eso se le llama que, o se dice que el resultado es el conjunto infinito. El siguiente caso es A, intersección de B, es igual a C. ¿Pero por qué la C? Efectivamente, porque la intersección, recuerda que estamos trabajando con intersección, la intersección de estos dos conjuntos se da precisamente en el elemento C. Por lo tanto, A intersección de B es igual a C. ¿De acuerdo? Este intersecta con este en este punto. Y por último, cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen también al otro conjunto. Caso muy parecido al de la parte superior, pero lo representamos. A intersección de B es igual a B C, porque la intersección es esto. Estos son los elementos de este conjunto que están donde se interceptan, ¿entienden? Vamos a avanzar, porque también debemos saber en cuanto a la diferencia de conjuntos. ¿Qué pasa en este caso? Estamos representando dos conjuntos nuevamente A y B. En este caso, hemos seleccionado elementos para no hacerlo tan repetitivo con los números, con las letras, entonces vamos a trabajar con frutas. Tenemos una naranja, una fresa y el trozo de sandía, una manzana y un plátano. A ver, ¿qué pasa con la diferencia de conjuntos? Estos son los elementos que no o que pertenecen a un conjunto, en este caso, escuchan bien, elementos que pertenecen al conjunto A, ejemplo, y que no pertenecen al conjunto B. Sabemos bien que este elemento, la sandía, guarda relación con los dos, ¿sí? Pero, en este caso, en la diferencia de conjuntos, me dicen que solamente se consideran los elementos que pertenecen a un conjunto y que no pertenecen al otro. En este caso, me solicitan conjunto A, estos son los elementos que pertenecen al A y que no están en el conjunto B. Esto tampoco se toma en consideración. Por eso está sombreado estos elementos del conjunto A. ¿Qué pasa con la diferencia simétrica? Son los elementos que no comparten los conjuntos ni A ni B. Escuchen bien, elementos que no comparten, elementos no comunes entre A y B. Los no comunes serían estos y estos, porque B no comparte estos elementos con A ni A comparte con B. El único elemento compartido o que se mantiene en intersección es la sandía. Es decir, que pertenece tanto a este como a este. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, esto ha sido nuestra clase del día de hoy. Está haciendo un poco de calor, el verano todavía no se va. Entonces, espero que en casa hayan entendido, mamita, papito, les pido toda su colaboración, toda la ayuda posible para ayudar a los chicos a resolver sus prácticas. de verdad deseo que hoy tengan un día maravilloso, que Dios me los bendiga y que sigamos avanzando día a día en este proceso más maravilloso. Les quiero mucho, se los hace en la próxima oportunidad.